Hola a todos, buenas tardes o noches, no sé dónde veréis esto, soy Adrián Murcia y quiero decir que estoy encantado de haber venido a este taller porque si no mi futuro como formador iba a ser súper fantasmagórico estoy muy contento, de verdad Hola, yo soy Eva González, también estoy encantada de haber venido a este taller aquí conocido a Adrián Murcia y a un montón de gente estupenda y os lo recomiendo porque el intercambio con todo el mundo es fenomenal Es genial, venid Chao Otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista Nos vemos